hola buenas tardes aquí estamos otra vez con ustedes y en esta ocasión les vamos a compartir un vídeo que va a ser de manzanitas acarameladas aquí tengo las manzanitas vamos a hacer seis nada más tan chiquitas las lavé las limpie aparte de que las lave las limpie muy bien para que se les caiga la cera les quite un poquito de ahí de lo que tienen aquí atrás y les quite también el rabito aquí tengo seis palitos de los que se ocupan para hacer chocobananas tengo coco rallado que los vamos a poner tengo un granillo de chocolate y también tengo de colores son chispitas de colores o granillo también pero de colores acá tengo el azúcar esta azúcar a mí me quedó de un vídeo que hice y pues yo no la tiré y la guardé para hacer esas manzanas lo único que vamos a hacer es que a dejarla que se derrita bien ya está roja es azúcar caramelo como si fuera caramelo caramelo para un para un flan y le eché pintura roja a mí me quedó esa de un de unas galletitas que hice y con esa vamos a hacer las manzanas lo único que le voy a poner aquí es un poquitito de agua porque está muy 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 espesa y vamos a ver aquí le voy a poner poquita agua para hacer esas seis manzanitas con una taza de azúcar y una media tacita de agua la vamos a hacer nada más que ya se había hecho muy espesa y pues así no se puede pegar bien bien en las manzanitas así es que la voy a componer un poquito para hacer las manzanitas a caramelo esto del agua nada más para que se le desbaraten los grumitos de azúcar que se nada más la ponen a derretir su azúquita y la ocupan mientras hierve bien esa azúquita ahí está miren que está hirviendo se está caramelizando otra vez muy bonita le vamos a poner los palitos a las manzanas de este lado ok ya están las manzanas con sus palitos puestos acá de este lado también tengo una tabla de madera y está mojada la tabla mojada es para que no se nos peguen las paletas al momento de ponerlas aquí ya cuando las hacemos lo cambiamos en la tabla húmeda y aquí los vamos a dejar enfriar bueno ya está el dulce vamos a ver tiene que quedar así y ya vamos a meter la primer paleta le vamos a apagar y vamos a meter la primer manzanita y le vamos a echar y le vamos a meter el dulcecito ok está mirando gotea o sea gotea pero no no exageradamente ya se corta la gotita cuando cae cuando veamos que la gotita ya está muy espesa le damos vuelta para que se pegue muy bien en la paleta y la vamos a poner en la base de coco así no chorreará es poquito nada más lo que le vamos a poner no le vamos a poner a toda ahí así esta la vamos a poner acá en la tabla y vamos a hacer otra le vamos a poner el coco por acá le vamos a arremar otro vamos a meter otra paleta la paleta entre más se enfríe el dulce más se va a ir espesando así es que hacemos nuestras paletas rápido y si en caso de que se ponga un poquito duro nada más le prendemos un ratito más a la a la estufa y vuelve a quedar vuelve a quedar delgadito ok le vamos a dar vuelta para que se pegue bien en la manzanita le vamos a enredar poquitas chispitas de estas de colores y lo vamos a pasar para nuestra tabla ahora vamos a hacer la otra de chocolate le agarramos otra manzanita le subimos la miel ya se está enfriando ya está un poquito más espesa si está demasiado demasiado espesa les queda una plasta muy grande de azúcar abajo cuando las hacen aquí y ya las escurrimos ok a esta le vamos a poner granillo de chocolate aquí lo tenemos también y esto es al gusto de cada persona si no quieren ponerle no le ponga nada así solitas vamos a hacer una también así solita para que vean que también así solita se puede vamos a hacer otra y a esta no le vamos a poner nada encima vamos a meterla ahí en el sartén para que agarre más dulcecito y ya está y ya está Ok, si ven que tiene demasiado azúcar, vamos a poner la cucharita volteada y con eso le vamos a quitar un poquito. Y así nos queda la manzanita que no tiene absolutamente nada encima, ni coco, ni otra cosa. Si ven que le quedó ese hoyo ahí donde no le escupo nada, le vamos a meter una gotita de azúcar para que no se le vea feo. Ok, ahí está. Ahí quedó muy bonita. Vamos a hacer las otras dos manzanitas y esta mientras la vamos a tener así para que se seque bien. Vamos a hacer las otras dos. Bueno, ya terminé y me volvió a quedar poquita azúcar. Y las manzanitas acá las tenemos. Aquí tenemos las de coco. No se han endurecido bien, necesitamos dejarlas, pero ya así ya las pueden... Bueno, ya está terminado así. Aquí las tenemos las que son de pura manzana, que no les pusimos nada. Aquí tenemos otra. Aquí está. A estos no les vamos a poner nada. Aquí están las que son con chocolatito también. Se pegaron un poquitito a la tabla, pero no, no mucho. Aquí mientras se endurecen, pues le vamos a pegar bien el chocolatito. Pero ya no se les pegan a la tabla. Aquí tenemos también la que le pusimos coco. Y así es como nos queda nuestro video del día de hoy. Si les gustó nuestro video, compartan, denle en me gusta, suscríbanse. Y nos vemos el próximo video. Bye. Bye.